1, Pereira 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 calister para ti un esguince es simple pero te la complique mira mis ápices no son lápices son limpios yo creo que el astro es más molesto que la rama de tabaco que se me quedó en el labio como Josh Gide y Anthony Edwards pero brother si los conociste en el baño la piba que se folló Gide y se la presentaste tú y aun encima te dijo tiene más folla y el doble de actitud entonces te va mal te lo puedo explicar un dedo de buen baño a una virgen yo le meto la palma y me llaman kawaii leonard pues es muy raro yo soy carri en el último carro decisivo mientras que te apago el humo del cigarro y tú más guarro y gastado que bambas de jc carroll te tiro para el barro flechas como arrobo y como arroz porque a estos los barro habla con el tarot o habla con dios porque ninguno va a comprender el idioma del talado última yo no narro historias ni hablo sobre clasificatorias y me meto en rollos bizarros yo rapeo simple hago simple lo complicado y eso es diferencial y ya está diferenciado tiempo chico muy dura en el ritmo buah dura burgo supone lo tenéis no pues me la suda si ya está a todos pues tres dos uno vas tú se la lleva ruido pesado el monete